Hola, hola familia. Una vez más alegre a Tamayo desde aquí, desde Ocala, Florida. Y hoy nos encontramos por la 328. La 328 es como el que va para Donelo. Y quería mostrarle la finca tan bella que hay por aquí. A mí me encanta este lugar. Es hermoso. Es bien tranquilito. Y me encanta porque las casas tienen un espacio fenomenal. Fenomenal, sinceramente. Miren qué belleza. Esto, a pesar que ustedes ven bastante campo, está bien cerca de la 40. La 40 que es Silver Spring. Y está cerca de la ecuestra que es el lugar nuevo que hay. Que a muchas personas le dicen el Disney de los caballos. Que es un lugar hermoso donde hay hoteles. Hay lugares para, o sea, hay shows de caballos. Es hermoso. El restaurante es un lugar bello. Y está cerca de ahí. Está cerca de restaurantes. Está cerca del río, del Cid, del... Ay, caramba. ¿Cómo se llama? Se me olvidó ahora. Ahorita me acuerdo. Pero es un lugar bien hermoso. Miren qué lindas las casas. Qué lindas las casas que hay aquí. Qué belleza. A mí me encanta este lugar. Miren qué belleza. Es Rainbow River. Así es como se llama. Rainbow River. Miren qué preciosura. Quería compartir con ustedes un poquito más de Ocala. Dunelo es uno de los circos de Ocala. Acá estamos en Marion County a pesar de yo haberle dicho Dunelo. Miren qué belleza. Miren qué belleza entrar a esa casa. Miren para acá. Miren eso. Qué tranquilidad. Bueno, pues disfruten de este hermoso video. Disfruten de mis videos aquí en Ocala. Y como siempre les digo una vez más a Leida Tamayo desde aquí. Desde Ocala, Florida. ¡Feliz día! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!